¡Au! ¡Antirado! ¡Contacto! ¡Muy bien! ¡Contacto! ¡Uno abajo! ¡Atrás! ¡Otro! ¡Balad! ¡Tres! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Contacto! ¡A las dos! ¡En la casa! ¡Bajo de la escalera! ¡Batido! ¡Arriba! ¡A la derecha! ¿Tenéis que descanse? ¡Sí! ¡Trescientos metros allá! ¡Ok! ¡Ok! ¿Está? ¿Pato? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Cincuenta segundos para la atracción! ¡Ok! ¡Voy a mirar atrás! ¡Sí! ¡Los tengo a la vista! ¡Recargando! ¡Contacto atrás! ¡Ok! ¡Helicóptero! ¡Vamos! 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 ¡No tengo a la vista! ¡Vamos! ¡Corra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! Contesto a la derecha, vamos ¡Go, go, go, go! ¿Cuándo va a venir? Sí ¡Go, go, go, go!